Este domingo en Día D Tres peruanos haciendo patria en Madrid Un indesmayable embajador de la marinera norteña La magia culinaria del chef Luis Arevalo He venido y no he parado un día de trabajo Llevo 13 años aquí Y la nostalgia ochentera del recordado gato Bañuelos de la telenovela Carmin Día D